Llegué a tu casa con una gran ilusión A sorprenderte, pero abrazabas tú a otro Fuiste un fracaso, un golpe duro que dolió Si es un mal sueño, quiero despertar En serio, tenía fe en tu lealtad No fui suficiente, aún no querías verme Pero no importa, ya no hay amor Lo que me hiciste no tiene perdón Llegué a tu casa con una gran ilusión A sorprenderte, pero abrazabas tú a otro Fuiste un fracaso, un golpe duro que dolió Si es un mal sueño, quiero despertar En serio, tenía fe en tu lealtad No fui suficiente, aún no querías verme Pero no importa, ya no hay amor Lo que me hiciste no tiene perdón Noogo con una gran ilusión Pero no, ya no lo sabe No zag nada, ya no 차�í bukan nadie